Kia Sorento Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características y paquetes principales incluyen El paquete Premium Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Un turbo cargador La puerta trasera operada con pie sin contacto Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Radio del satélite sin comerciales Un sistema de vertencia de ángulo muerto Ruedas de alumno Un sistema de audio con 6 bocinas Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Controles en volante Un espejo retrovisor electrocromático Y los asientos con calefacción puede calentar en segundos Manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!